El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois participó en la ceremonia final encargándose de entregar uno de los tres premios. Por su parte, el concejal Jesús Mayoral también asistió a la ceremonia de entrega de premios y apuntó que, además de repetir esta prueba, el año próximo es bastante probable que en 2016 se desarrolle en Aguas San Roqueñas una gran competición del mundo de la vela. Bien, pues terminado un evento más, que creo es el primero, pero estoy seguro que se va a repetir año a año, y es más, para el 2016 estamos seguros que se habrá una competición mundial relacionada con la vela. Este será el tercer deporte, por así decir, de referencia, ya no es en el campo de Jeraltar o en Sotorande y en San Roque, que es a nivel nacional, ¿no? No en todos los sitios hay regatas de este estilo, y yo creo que aquí ya tenemos golf, tenemos polo, ahora vela, yo creo que es un resurgir otra vez, y esta parte de San Roque, como es el Sotorande, es una marca a nivel mundial que tenemos que preservarla. Para nosotros es una industria del turismo, una industria que trae puestos de trabajo, ya no que trae puestos de trabajo, sino dinero para la zona, posiblemente hayan dejado en cuatro días, estoy seguro que más de un millón de euros en esta zona, y se han beneficiado todos los de la zona, desde restauración sobre todo, no solamente Sotorande, porque luego hay trabajadores que vienen con ellos, hay gente que monta los barcos, y yo he estado viendo en Guadiaro y demás, gente que han ido a comer a los bares, porque no solamente son los de la élite, sino todos los que traen con ellos, y todo ese dinero se deja en la zona. Creo que esto lo debemos limar, debemos trabajar otra vez por esta industria del turismo, es una industria que no tiene que ver nada con el ladrillo, aquí el tema residencial, es más, yo que lo conozco, soy residente de Sotorande, lucho por ello también, porque Sotorande sea un referente, y lo que prima es el ocio, la tranquilidad, y el deporte. El primer edil comentó al término del acto, que había podido hablar con organizadores y tripulantes, y sus impresiones de la zona de regata y de Puerto Sotorande eran magníficas, por lo que es casi seguro de que esta regata se volverá a celebrar el año próximo. Explicó que de esta manera se consigue potenciar el número de vela como nuevo recurso del turismo deportivo del municipio, que ya alberga grandes competiciones de polo y golf. Para Ruiz Boy, lo más importante de todo es que se trata de una nueva fuente de riqueza y empleo. Para San Roque y por ello agradeció a los promotores Manuel Moyano y Alfonso Herrera y a Puerto Sotorande el haber apostado por organizar esta regata, que según el alcalde está casi a nivel de la prestigiosa Copa América. Bueno, pues satisfecho y agradecido a Puerto Sotorande, a Manuel Moyano, a Miguel Ángel Díez, el que hayan contribuido junto a Sotorande, junto al que, a que se pueda celebrar aquí en San Roque, en el Puerto Sotorande, una prueba de esa competición del RAC 44, el 44, que creo que es una prueba, pues está llamada a ser una prueba internacional de la más importante del mundo de la vela, casi en comparación ya con la Copa América. Creo que la presencia de 11 equipos, de 11 veleros que han estado compitiendo durante esta semana, pues hace prever el que esta prueba se va a consolidar en el calendario, hace prever además que las sensaciones que nos han transmitido todos aquellos miembros de la tripulación son muy positivas sobre Sotorande, sobre el Puerto Sotorande, sobre nuestro municipio, sobre San Roque, y por tanto espero que todos podamos seguir empujando para que el próximo año sea una realidad en el que tengamos una segunda edición. Una edición que viene a situar a San Roque nuevamente en el mapa, nuevamente en este caso para los aficionados del mundo de la vela, que nos vuelve a situar a nivel mundial. Hemos tenido aquí tripulaciones de distintos países, principalmente cinco de ellas de Rusia, donde han venido a competir importantes empresas del petróleo, importantes empresas de las más relevantes de Europa, otras tripulaciones de Gran Bretaña, de Polonia, de Suecia. En definitiva, creo que nos ayuda nuevamente a situar a San Roque en el mapa. Creo que además durante toda esta semana hemos notado cómo ha habido un mayor crecimiento en cuanto a actividad de restaurantes, de bares en nuestro municipio, principalmente en la zona del Valle del Guadiaro, se han completado los hoteles y por tanto todo eso supone una mayor generación de riqueza para nuestro municipio, que es lo que se busca cada vez que algún promotor nos propone que el ayuntamiento coordine, colabore con esta organización de eventos. Tenemos eventos internacionales en el mundo del golf, tenemos eventos internacionales en el mundo del polo y ahora se ha sumado otro potencial turístico importante como es el mundo de la vela. Esperamos que todo ello venga a contribuir a que finalicemos esa crisis económica que tantos años lleva castigando a la población de San Roque. La RC44 Puerto Sotogrande comenzó el jueves con la competición del Mars Rise, si bien la competición de flota que finalizó el domingo empezó el viernes. Los mejores regatistas del mundo han estado en Sotogrande. Es la única prueba de España del Championship Tour 2014, después de haber pasado ya por Virgin Gorda en Islas Vírgenes y Cascais en Portugal. Las siguientes citas de esta competición son en Marstrand en Suecia y Muscat en Oman.